La Procuraduría ordenó inspección disciplinaria al DAPRE por el caso de Laura Sarabia. La diligencia se desarrollará el próximo lunes 26 de junio y hace parte de la investigación por el millonario robo en la casa de la jefe del gabinete del gobierno Petro. La Procuraduría ordenó la inspección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en el marco de la investigación en el caso que involucra a la jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia. La entonces niñera del hijo de Sarabia, Mara Elvis Mesa, fue señalada como principal sospechosa de robo y fue sometida de forma irregular a una prueba de polígrafo que ella misma anunció meses después. Luego la Fiscalía también anunció que tanto la niñera como otra empleada de Sarabia, Fabiola Perea, fueron chuzadas luego de que fueran incluidas en un listado como integrantes del plan del golpe. Este escándalo le costó el puesto a la funcionaria del gobierno de Gustavo Petro, quien anunció el pasado 2 de junio el retiro de mi estimada funcionaria, demostrando la cercanía y fraternidad que hay entre ambos. Sarabia fue llamada a declarar ante la Fiscalía cita a la que acudió esta semana para hablar en medio de la investigación por la prueba de polígrafo y las interceptaciones telefónicas a las que habría sido sometida de manera irregular la niñera de su hijo. Por el supuesto uso regular del polígrafo, la Fiscalía también abrió dos líneas de investigación distintas para establecer si hubo lugar a los delitos de abuso de autoridad y peculado por uso, entre otros. En el marco de ese proceso fueron citados a interrogatorio el capitán Elquis Augusto Gómez, comandante jefe de la oficina de polígrafo, el intendente John Alexander Sacristán, polígrafista, y el coronel Carlos Alberto Feria. Por el caso de las chuzadas contra Marelvis Mesa, el ente acusador indaga la posible configuración de delitos de fraude procesal, falsead en documento público y violación ilícita de comunicaciones. Por la prueba de polígrafo que habría sido practicada dentro de los sótanos del edificio Luis Carlos Galán, llegó a finales de mayo a esas mismas instalaciones un equipo de siete miembros del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, para establecer en qué condiciones se practicó esa prueba. El robo de una maleta con plata en efectivo, cuya cifra no es clara, pero según Sarabia es inferior a 7.000 dólares en la casa de Laura y el señalamiento de ella a su niñera, Marelvis Mesa Huelvas, fue el inicio del caso bautizado mediáticamente en un derroche de creatividad como el Niñera Gate. Mesa fue señalada por Sarabia de haberse robado la plata, por lo cual la sometió con su consentimiento firmado a una prueba de polígrafo en un edificio de la presidencia. Argumentando cuestiones de seguridad nacional por el cargo que Laura ostentaba. Pero, según el fiscal Francisco Barbosa, ninguna de las preguntas tenía que ver con la seguridad del estado. El caso escaló rápidamente y posteriormente el ente investigador confirmó que hombres de la hijin intersectarán el teléfono de mesa por 10 días.